Ya estamos de regreso y ya saben que hoy es viernes, viernes de Felipe Ángeles, nuestro astrólogo esotérico de cabecera y el día de hoy nos traes un temazo, bienvenido. Así es, bueno, buenos días a todos, buenos días en su casa. Y sí, tenemos un tema muy interesante porque ¿qué no puedes esperar de tu pareja? O sea, siempre hablamos de lo bonito de los signos, de ay, sí, tiene todas las virtudes del planeta, pero también tenemos un lado B, que de ese casi nadie habla. Voy a sacar mi papel de baño para darte. Por favor. Entonces, bueno, pues hoy vamos a platicar exactamente qué no esperar de tu pareja, dependiendo su signo, ¿no? Por ejemplo, si tu pareja es Aries, para empezar, no esperen que les pida disculpas. O sea, jamás lo va a hacer, jamás va a reconocer que se equivocó, va a dar toda la vuelta, va a buscar así como un, va a enredar todo el asunto. Pero no va a decir perdón. No va a decir perdón. O lo que dijera mi abuelita, voltearte la tortilla. Va, te va a voltear la tortilla, ¿no? Y se va a volver como experto o experta en el tema. Y también nunca le pidan que deje el trabajo por ti. Los Aries y las niñas de Aries son workaholics. Les encanta trabajar y para ellos la responsabilidad es lo más importante, sobre todo profesional, porque ellos se ven reflejados como una persona exitosa, que cumple, que satisface las necesidades de los demás, que tienen la inteligencia. Entonces, es bien complicado que les dejes, que les pidas de, oye, tenemos un compromiso, yo tengo que trabajar, vete tú, adiós. Háganlo, váyanse, no importa, no nacimos pegados, no hay ningún problema. Oye, hermano, dime, ¿qué onda con el escorpión? ¿Quieres saber algo de escorpión? Bueno, los escorpiones les gusta tener el control de las situaciones, ¿no? O sea, les gusta ser personas enigmáticas, misteriosas y demás. ¿En serio? Sí, pero lo que no puedes esperar de una persona escorpión, que cuando es tu pareja, es que te diga la verdad 100%, que reconozca que son posesivos contigo. ¿No puedes esperar que te diga la verdad 100%? No, no te va a decir 100%. ¿La verdad por qué? Porque ellos siempre van a querer tener un halo de misterio. No tienes que saber qué, no te importa qué estoy haciendo. O sea, ellos son quienes te van a mandar el mensaje, pero si tú les mandas el mensajito de él a cómo estás, estoy ocupada, estoy ocupado. Mi papá es escorpión y a veces cuando le decimos, oye, vas a tener llamada en la teléfono así, ¿cómo que hará que salir? No sé. Papá, más o menos, tienes tres escenas, tienes 30 escenas. No sé, es mi tiempo. Lo que sí sé es que escorpión es compatible con Capricornio. Y entonces, bueno, la gente de Tauro, la gente de Tauro, ¿qué no puedes esperar? Uno, que te compre algo que esté fuera de presupuesto. Dos, que acepte comer algo que hiciste y no le gusta. O sea, no hay manera, aunque las primeras veces lo haga, o sea, va a ser buena onda. Que cambie sus planes por ti, no lo va a hacer. Si tiene un compromiso social, porque Tauro es un signo social, no le pidas y si no te puede llevar, no te va a llevar, no hay manera. Entonces, en vez de ser berrinche y todo el rollo, son prácticos de, me dieron un boleto, adiós, nos vamos al rato. O sea, no hay manera, no va a pasar. La gente de Géminis, no esperes que te escriba 10 mensajes al día, que te tenga una tarjetita, que sea romántico, porque son mentales. Les encanta más el juego mental de hacerte pensar. Pausa. ¿Tu novia es? Es Géminis. Play. Play. Entonces, es bien importante entender que son frías, fríos, que ellos lo demuestran con hechos y no con palabras. Entonces, prefieren más un abrazo o tener más pasión o algo por el estilo que estar buscándote todo el día. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué comís? O sea, no, son enemigos y no lo van a hacer, ¿no? La gente de cáncer. Pausa. ¿Quedó claro? Sí, ya quedó clarísimo. La gente de cáncer, ¿quién no va a esperar de ellos que se les quite la mamitis? Cáncer está regido por la luna. La luna representa a toda mamá en el zodíaco, es la mamá del zodíaco. Y tampoco esperes que deje de ser posesiva o territorial. ¿Ya llevo tu suéter? Se confunden con celosos, pero son territoriales. La mamá protege a sus hijos sobre todas las cosas. Entonces, si tú eres pareja de una persona cáncer, obviamente te conviertes en su protección, en su hijo, en su cosa, en su propiedad. Entonces, tienes que salir con suéter, tienes que salir… No esperes, no esperes que en la vida te dejes ser un poquito independiente. En el sentido, te va a dar frío, te va a dar calor. ¿Ya hiciste pipí? O sea, así van a ser. No, 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 aquí soy el hijo de mi mujer. ¡Exacto! Exacto. Muy bien, muy bien. La gente de Leo, por favor, nunca, nunca intenten, nunca, porque no lo van a lograr, llamar una atención que ellos. O sea, no va a poder, no va a ser. Leo está regido por el sol y por naturaleza tienen que brillar, tienen que ser el centro de atención. Ellos cazan, son el cazador, son el que acá yo. Juan Camanei. Pues las puedo todas, Juan Camanei. Entonces, si tú intentas en alguna reunión como presumir un poquito más o hablar de tus logros y el otro o la otra no lo logró, bueno, te va a dar. Así, pausa. Así de, fíjate, es que ayer me tomé 10 cervezas. ¡Ah, yo me tomé 22! Ajá, son los 1,500, más o menos 1,500 de, oye, pues traigo 1,000 pesos, me gané 1,000 pesos. Yo 1,500, o sea, siempre va a ser así. La gente de Virgo, no esperes que sea social, que acepta a tus amigos, que vaya con tu familia, que comparta la cosa bonita de la fiesta. Ellos son oraños, orañas, les gusta estar en su casa. Necesitas tú decirle, oye, fíjate que me pasó esto, para que ellos conversen contigo. ¡Pausa! Oye, mi amor, es que fíjate que mañana es el aniversario de mis papás de 70 años, ¿vamos? No. No, entonces, bueno, yo tengo, ve tú, yo tengo cosas que hacer, no he terminado el libro que compré, entonces, así son los pretextos, ¿no? Para la gente de Libra, no esperes que Libra se acuerde de los aniversarios, de los cumpleaños, de las fechas, de los nombres. ¡Pausa! Ya sé por qué me divorcié. ¡Ley! Y tampoco no es que sean unas personas frías, pero tienen muchas cosas en la cabeza, siempre están soñando, imaginando, creando. Entonces, ese es el conflicto que tienen, y pueden tener las llaves en la mano, y te van a decir, ¿y las llaves? ¡Ay, yo sí soy yo! Y las traigo en la mano, ¿no? Entonces, son distraídos, son dispersos, entonces, si no tienen atención para con ustedes, y se les olvidó hablarles, y les dijiste, oye, recuérdale que tengo que tomarme la pastilla a las 10, no te va a hablar, mejor haz una noticia con un teléfono, pon una alarma, porque no cuentas con él, ¿no? Pausa. Yo soy Libra, y dejé mi coche con las llaves pegadas y con los seguros arriba tres semanas en la calle, y nadie se lo robó. ¡Play! 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 Ahora, la gente de Escorpión, no esperes, ya lo dijimos, ¿no? No esperes saber más que ellos en el sexo. ¡Ay, con eso lo digo todo! ¡Ay, con eso lo digo todo! ¡Pausa! La gente de Sagitario, no esperes que Sagitario se comprometa contigo inmediatamente, ni que acepte tus condiciones, ni que se vaya a un viaje, ni nada, ¿no? Capricornio no va a cambiar su manera de pensar, no va a reconocer que es orgulloso, Acuario no va a reconocer que necesita tiempo y espacio, que tú lo necesitas, y también te va a pedir mucha individualidad. Y Pisces no va a aceptar que no le ames más que lo que te ama él o ella. O sea, necesita más amor siempre. Pausa. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Era lo máximo! ¡Era lo máximo! ¡Muchas gracias! Nos vemos. ¡Continuamos con mucho más en este bonito programa que se llama... ¡Adiós! ¡Se vuelve!